Como muchos peruanos he andado por aquí y por allá, en el camino y en el tiempo pensé haber ahogado mi memoria del ayer. El ayer no lo recuerdo solo con nostalgia, sino también con alegría, porque los de mi generación aprendimos a reírnos en medio del dolor, soñando con esperanzas, como los hijos de la guerra. Fui niño cuando las balas se confundían con los truenos y las lágrimas con la lluvia. Vi a mi madre buscar a mi padre desaparecido por los militares, mientras otros familiares fueron asesinados por los senderistas. Supongo que el tiempo silenció mis lágrimas, quizás es lo normal para el hijo de un desaparecido. Pero el tiempo no borró mis preguntas. Por eso, a 14 años del final del conflicto armado interno, fui a hablar con las víctimas, los huérfanos y los perpetradores. Algunos de estos últimos, por primera vez rompieron su silencio de la guerra. Acompañé el camino de un lugar de memoria y la búsqueda de un desaparecido. ¿Dónde estarás? ¿Qué será de ti?